Amigos de Cuba, amigos del mundo entero, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amiga la Leona de México y en esta ocasión vamos a hablar de algo muy importante, del talento y la disciplina. En muchas ocasiones hemos visto jóvenes con mucho talento, hemos visto jóvenes que bárbaros, que nos sorprenden con tanto talento y también hemos visto jóvenes que a lo mejor no tienen mucho talento pero que son muy dedicados, que tienen mucha disciplina y de pronto vamos viendo el crecimiento de un joven con talento y vamos viendo el crecimiento de un joven que a lo mejor con menos talento pero con mucha disciplina y con mucha dedicación con mucha perseverancia, siguiendo las instrucciones y estando muy atentos y trabajando muy duro allí va creciendo poco a poco y de repente el joven con talento empieza a destacar, empieza a ser un juvenil, empieza a ganar los certámenes juveniles y empieza a llenarse de medallas y el joven con menos talento empieza poco a poco a perseverar, a picar piedras y ahí va, ahí va, ahí va. ¿Qué sucede? Llega un momento en que el talento te alcanza hasta cierto límite pero llega un momento en que si ese talento no se trabaja con la disciplina que requiere, si ese talento no se trabaja con la perseverancia, con la disciplina, con el desempeño que se debe, con la pasión y la entrega que tú debes de trabajarlo, se pierde. Te quedas con el talento solamente pero no te quedas con todo el aprendizaje, con todo el trabajo duro que necesita una pasión deportiva para llegar a ser grande. Y aquel que quizás lo veías como débil porque no tenía el talento que otros sí tenía pero tenía las ganas, la disciplina, la dedicación y la perseverancia empieza a tener una carrera exitosa y empieza a destacar. En ocasiones la debilidad puede convertirse en una gran fortaleza cuando se trabaja y se repite un millón de veces el trabajo que se tiene que hacer para lograr la excelencia. Así que cuando logramos conjuntar talento con disciplina, trabajo duro, pasión y perseverancia es cuando se toca el éxito. No dejemos de lado la disciplina solo porque creemos que tenemos talento y tengamos la humildad necesaria para reconocer que siempre hay que trabajar y no por tener talento hay que dejar de lado la disciplina. Un abrazo, un beso, nos vemos en el siguiente día. Soy su amiga, la Leona de México, Ángeles Altín.